De nuevo es un gusto verlos en el canal del BorreBC, que bueno que sigan nuestras recetas, nuestros vlogs, todos nuestros videos tontos que estamos subiendo a la web. El día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar el tempura. El tempura es con el que vamos a empanizar el rollo para que se vaya al panko. El panko es el empanizador y el tempura es el huevo revuelto con otros menjurjes que les voy a enseñar. Claro que venden el costal de tempura y es menos laborioso, pero aquí lo vamos a hacer de una manera casera porque si no tienes para comprar el costal, pues lógicamente lo puedes hacer de manera casera y queda muy bien, y queda muy bien empanizado. Para esto vamos a ocupar harina, harina blanca, vamos a ocupar huevos, sal y pimienta. Como les comento y les comentaba en otros videos, voy a hacer una cantidad grande porque les comento que es para un sushi, para un negocio. Y ya ustedes nada más deben de racionar las porciones, ustedes las más chicas y vamos a darle proceso a esto, ¿no? Bueno, en continuación vamos a hacer eso, espero les agrade, no se olviden suscribirse y darle like. Esta receta Frank Jacks es para que empanices tus rollos, ya más adelante les voy a preparar un manitierra o uno de esos empanizados que tenemos aquí. Como les comentaba, vamos a ocupar dos huevos, pimienta, este es el panko, es pan molido. Si pueden ver es más grueso o es de un color blanquisco, está el pan de otras marcas, el pan molido de otras marcas, pero nosotros aquí lo usamos el panko. Vamos a ocupar agua, un recipiente a donde echar todo esto y la harina blanca, harina de trigo. Ahí para que se den una idea. Y vamos a empezar con quebrar unos huevos aquí con todo el clara y yema. Vamos a echar pimienta, sal y vamos a irle agregando agua y harina, agua y harina, agua y harina, hasta que quede una mezcla uniforme. Haga de cuenta que van a ser hot cakes o van a ser crepas. Pero aquí es para, una vez que terminamos esto y tenemos el rollo, el rollo lo pasamos por la mezcla de tempura y luego lo pasamos al empanizador. Y ya que se hace esto, queda el rollo y ese rollo le vamos a dar forma, lo vamos a aplastar para que el rollo quede uniforme y no queden grumos sueltos del panko. Y este panko no se nos vaya al aceite. ¿Por qué? Porque se nos va a ir el aceite y se va haciendo cochinero, se va quemando más rápido el aceite cada que lo estás poniendo. La freidora, si usan sartén o freidora, la freidora pues cámbienla frecuentemente, no se duren más de una semana con el aceite. También depende del uso, pero hay que hacer esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Proseguimos, una vez revuelto esto, como les comentaba, vamos a empezar a echarle harina, agua y vamos a ir batiendo. Es muy importante que tengan agua a la mano para que vayan revolviendo y no se les vaya asentando la harina. Les recomiendo que vayan echando de poco en poco para que no se les haga tanto grumo y así es más fácil ir disolviendo la harina con el agua y todos los elementos. A ver, aquí tenemos la harina y le estamos echando agua y esto es muy importante, se lo revolviendo. Sigue revolviendo, se sigue echando agua. Esta mezcla, al final, les tiene que quedar un poco espesa. No tiene que estar tan líquida porque si no, el pan no se le pegaría al tempura y quedarían partes del rollo descubiertas. Al tener el rollo descubierto, pues lógicamente el aceite tiende a penetrar el rollo y se nos va a hacer un cochinero, un rollo aceitoso, un rollo grasoso y pues eso no es lo que buscamos. Buscamos que cubra bien y que el rollo, pues al final del de su cocimiento quede en perfectas condiciones. Seguimos revolviendo, muy importante que no se les haga grumo, que no se les pegue en las paredes del contenedor. Como pueden ver, ahí quedan grumos todavía. Sigan revolviendo. Esto lo pueden hacer en licuadora pero pues tengan mucho cuidado de que no se les pegue abajo en las en las aspas del de la licuadora. Como les platicaba, ya está en condiciones óptimas, ya está más espeso. Ya está listo para usarse. Si les queda un poco más espeso, pueden empanizar camarones con esto sin necesidad de usar el empanizador o el pan molido o el cereal molido. Con esto lo pueden empanizar, le llamarían unos camarones tempura. A eso se refieren, que nada más se meten en este tempura y van directamente al aceite. Recuerden que el aceite tiene que estar bien caliente a la hora de cocinar sus sushi, sus productos, sus comidas, porque el producto que ustedes metan al aceite está helado o está fresco y eso le baja temperatura, le resta temperatura y cocción a su producto. Entonces, que esté bien calientito el aceite, que esté chillando la sartén cuando lo echen y van a ver que de volada se va a cocinar y no tiene que durar rato que empiece el aceite a calentarse y un show. Así que ya saben, camaradas, pónganse truchas, pónganse listos, tengan todo listo lo que van a hacer. Si van a hacer pollo asado, tengan el pollo fileteado, no prendan el fuego antes de tener las cosas listas. Si van a picar verdura y le van a saltear en aceite, igual no se pongan a hacer y a picar al momento porque el gas y la lumbre ahí van a estar todo el rato y pues es pérdida de gas. Es un gasto fuerte para su economía, leve, pero yo se lo recomiendo que cuando tengan, vayan a preparar algo, sushis o algo, dejen todos sus ingredientes listos para de una hacer todo. Recuerden el aceite bien caliente, el tempura, el panko, lo aplastan y se va a la freidora o al sartén con el aceite bien caliente, recuerden. Vamos a seguir haciendo vlogs, vamos a continuar haciendo sushis, vamos a empezar con algunos empanizados. No se me desesperen, los ingredientes que ustedes quieran se los pueden poner, nosotros vamos a ir haciéndolos con base a nuestras recetas. Un saludo cordial, estense por aquí en este canal del Borre BC, saludos, chao.